Ay, pues usted sabe que yo me muero por sus besos, que... que yo me muero por sus caricias. Mire, yo solamente le puedo decir que usted me gusta muchísimo. ¿Ah, solo eso? ¿Qué has pensado para conquistarlo? ¿Algo? Sí, mami. Siendo la mujer más romántica de este mundo, así me sienta la más ridícula. Pero eso es lo que a él le gusta, ¿o no?